Ahí está el armadillo, el señor armadillo De verdad Serpientes Oh my god Aquí O sea que nos podemos encontrar una por aquí Por ahí tal vez si tiene la suerte Qué húmeda No, no, no quiero, mira Mira, esta está grandota Aquí está la cabeza, mira Y acá hay una más grandota, mira, acá está la cabezota Ya no eres Acá está la cabeza que me encontraste Sí, sí, la vi después Miren, acá está La real, grande Ponte ahí, Karen En la boca Yo, en la boca de mi ex En la boca de mi ex En la boca de mi ex Tráganme Y allá abajo Bueno, toma fotografía Allá mismo vamos a entrar Ah, sí, vamos a entrar Ah, sí, vamos a entrar Pero vamos a tomar los fotos primero Nada Ahora para fotos No, no Foto Foto No, que se prima Ponte de espalda La cosita Está oscuro ¿Qué es eso? Karen, ¿y tú? ¿Tú qué? ¿Tú vas a ir o yo? No, anda tú Anda tú Ya Ahí va la angelica En la boca de mi ex En la cabeza de la culebra Bueno, la zona de Ayahuasca Que son las tres líneas de publicación O sea, los recantivos Que eran muy reservados No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no 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 ¿Dónde estamos, güey? Ya Ya Aquí que nos sentemos aquí